No, lo digo porque yo ya conozco mucho de los trabajos y me encantan y somos positivos, pero hay que cagárselos muertos políticos, al mismo tiempo que hacemos lo que hacemos, porque realmente nos siguen puteando. O sea, toda esta fascinación y optimismo que tenemos, que es positivo en estos momentos de crisis y de inteligencia colectiva y toda esa historia, muy bien. Pero estos tíos siguen andando por culo, sin que uno quiere. Entonces, claro, recompensa, como no podemos ser violentos, usamos la inteligencia. Ellos siguen siendo violentos, ¿no? Entonces está aburrido. Pero yo puedo decir, voy a contar un proyecto muy bonito en Sevilla, que ayer estuve hasta las 4 tomando sardinas, en mitad de un solar, como en algunos vecinos, que puedo decir, que para ellos ha sido positiva. Por ejemplo, un convenio de excepción de bienes tangibles, que yo no conozco ninguno de otros en España, como capitalizar todo el material, que es dinero. Yo quiero capital e inteligencia. Yo quiero dos cosas, yo renuncio a la otra. Con la cerveza me cuesta mi pavo. Entonces, yo quiero las dos cosas, todo y más. Entonces, hombre, coño. Entonces, el miedo que me da es cómo, inevitablemente, si no cambiamos el sistema de gobierno, vamos a tener que colaborar eternamente con ellos. Eternamente. Entonces, todas estas historietas, uno que paga impuestos, el otro que colabora, el otro que convenza al ayuntamiento gratis. O sea, todas esas cosas están bien, pero no es excelente. Yo quiero que buscas la excelencia. Algunas cosas hemos hecho, ¿no? O sea, gestionar un solar, la carpa, o comento que la miré. El año pasado se expuso en M3, ¿no? Pues ha pasado un año y es espectacular, ¿no? De empezar tres colectivos, hay 14 colectivos. Hemos expropiado un uso material del Mata de Hedro Madrid, del ayuntamiento. Se ha traído una carpa caducada como técnico. Dicen, no, es que las carpas caducan. Yo soy arquitecto, digo, la cogí, tiré, digo, esto está buena, ¿no? Y yo firmo, ¿no? Estoy dando, estoy convirtiéndose, multiplicando los peces. O sea, esas maneras, pero eso tiene que, yo soy muy maniático de eso. Aparte de, el otro día fue una pena, que después de un año y medio de una pelea por quitar una puñetera farola, fuimos de buen rollo a pagar dos mil pagos a quitar una farola vestida de, con trompeta y con acordeones. Yo no soy nada hippie, pero era para celebrar pagos de una comunidad que le cuesta pagar una licencia. Y dice, oye, si venís así, no la pagáis. Yo soy un hijo de puta. O sea, yo no me quiero vestir de payaso para no pagar unas tasas, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que la comunicación con ellos sigue. Estamos revisando convenios que se han firmado hace tres años, de solares que solo se podía entrar un día, de edificios que tenían que hacer 15 cosas a cambio de una. O sea, ya que tenemos esta experiencia, hay que ir más a suplantarlo, a exigirle y a recordar que son unos cabrones. Inevitablemente, porque yo te juro que me aburro una harta de lo buenos que son. Y luego salimos de ahí afuera y estamos acojonados. Yo primero, ¿eh? O sea, que yo creo que todo este trabajo creativo, positivo, social, inevitablemente tenemos que trabajar con unas leyes, que nos asaltamos, que esforzamos que se cambien, buscando recursos públicos, de solares, edificios, bienes tangibles, regulaciones que malversamos, protocolos que los cambiamos, pero es un esfuerzo. Y es dónde, cómo atamos las manos a esa gente, para que no roben más. O sea, cómo los cogemos por los huevos y decirles, y yo que no, que estamos nosotros y tú estás de otra manera. ¿Cómo le cambiamos a ellos su manera de trabajar? La nuestra ayuda la tengo muy clara. Simplemente eso. Muy bien, Santiago.